cómo están un gran saludo para todos el día de hoy les traigo cómo elaborar unas pinturas vitral de forma casera es muy sencillo así que vamos a ver qué vamos a necesitar vamos a estar utilizando silicona líquida la vamos a introducir en un recipiente plástico luego le vamos a añadir unas gotas de alcohol de tal forma que la silicona se vaya volviendo un poco más líquida menos espesa vamos a revolver bien cuando ya tengamos lista esta mezcla vamos a agregar unas cuantas gotas de ecolin vamos a estar utilizando ecolin para esta para esta vitral casero el ecolin es una acuarela líquida se utiliza mucho en proyectos de madera porque permite permite que se vea mucho la veta de la madera o sea que es es una tinta que sirve para estos proyectos y quedan muy bonitos los resultados listo mire ya hemos preparado algunos algunos tonos algunos colores de este vitral casero y vamos a hacer la prueba en un vidrio que tengamos por allí en este caso yo tenía este y lo voy a utilizar para mostrarles cómo nos queda o cuál es el efecto que nos da nunca vamos a poder comparar el vitral casero con el vitral industrial lo que compramos ya preparado porque tiene unos componentes diferentes el translúcido o la forma en cómo se queda el resultado final es muy diferente así que no podemos comparar pero si podemos hacer proyectos obtener bonitos resultados con esta forma casera mire estoy aquí haciendo como una flor para hacer la muestra de cómo nos queda con estos vitrales caseros le podemos aplicar cuánto ecolin vamos a necesitar o cómo queremos que se vea el vitral listo mire la forma en como tintura o como queda el vitral es es muy notorio y cuando seca queda muy bonito se adhiere muy bien entre más pasan los días y está más seca como el vitral o esta pintura queda bien adherido al vidrio así que el resultado es muy bonito espero que les haya gustado esto fue algo corto y muy práctico espero que les sirva y lo puedan aplicar así que hasta la próxima chao chao